Bueno pues de los corridones inéditos, el jefe de la clica con mucho respeto Sebasta Sinaloa, viejones, dice más o menos El jefe de la clica y márcale mi copa Martín Es un arco recetado, nacido ahí a la luna Conocido como el Chapo, hombre de muchas salidas Le gustan las armaduras y tener sus muchachitas Le gustan los carroceros y tener todas sus fijas Muy pendientes los señores que se encargan de su vida Le cuidan a su familia y también sus moneditas Lo resuelvan y lo apoyan La chapiza sigue al balón No se acaba, es ahora Mis hijos siguen bailando Resistencia A sus hijos muchas gracias Siempre han peleado todo Ahora que él está encerrado Ahora ellos van con todo Él les enseñó el camino Y ahora ellos van con todo Se desfide de su gente Que siempre estuvo al tiro A él no le importó su vida Con que esté bien el padrino La lealtad va sobre todo Eso jamás se le olvida Lo resuelvan y lo apoyan La chapiza sigue al balón No se acaba, es ahora Mis hijos siguen bailando Resistencia 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 Resistencia